Alcalde, estamos acá en la Orestes y me gustaría que habláramos un poquito sobre seguridad. Día tras día estamos en el territorio trabajando por mejorar en ese tema, pero me gustaría saber qué estamos haciendo desde la alcaldía de Itagüí para mejorar el consumo de los estupefacientes en nuestro territorio. Estamos tratando todos los días articulados con la Policía Nacional, Policía Infancia y Adolescencia, con los colegios, con los personales estudiantiles. Todos los entornos protectores de la ciudad están reglados y regulados por cámaras de vigilancia. Aquí a mi izquierda hay una cámara que está funcionando y es una cámara que tiene una visión periférica de todos los chicos que salen de los colegios. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la ciudad? Protegiendo a los niños. Hay que acabar con este flagelo, no más consumo de drogas en menores de edad. Hay que seguir haciendo acciones preventivas, más educación, más confidencia ciudadana, más alerta de que la droga es mala en la formación de los chicos, lleva a perder las vidas, a que genere más violencia y lo más grave, a que puedan llegar hasta perder las vidas. Entonces hay que ir trabajando toda la articulación de la alcaldía en pre-beneficio de los niños. Alcalde, te invito a que damos esta nota. Vamos a dar la nota. En la ciudad de Itagüí participa toda la institucionalidad de los puestos de control, con los cuales garantizamos la vida, la honra de todos los itagüiseños y de aquellas personas que nos visitan. Así mismo, evitamos el ingreso de sustancias de estupefacientes o elementos que traigan la seguridad, la vida de los itagüiseños. Hoy nos encontramos, como todos los días, fortaleciendo estos puestos, con los cuales venimos realizando unos operativos con eficacia y eficiencia, donde se han generado capturas. Felicito a la Administración Municipal por los controles que ha venido realizando. Son controles muy importantes, ya que garantizan una movilidad excelente y una seguridad para todos los itagüiseños. Más que todo por la seguridad de los ciudadanos, de nosotros mismos. Allí podemos llevar los controles tanto de la criminalidad como de que todo el mundo tenga escopela al día. Realizamos constantemente puestos de control en Itagüí y gracias a nuestro perro antinarcóticos y en uno de los puestos realizados en la ciudad, fue capturado un hombre con 92 papeletas de bazuco. Continuamos trabajando articuladamente para que nuestros ciudadanos vivan tranquilos. Itagüí, ciudad segura. Hoy Itagüí tiene el número más alto de recuperación de vehículos de motocicletas y de capturas por órdenes judicial y flagrancia, lo que hoy nos consolida una ciudad segura, una ciudad para todos.